no me los he mostrado no sé si me los muestro entonces le pedí a una amiga que se conectara y me escribiera y me está escribiendo mi amiga hizo ese ayudir la prueba y si me están llegando los mensajes de ella entonces si está conectada la persona que me manda ese correo puedes por favor intentar escribirme o si no pues entonces les voy a dar mi celular mi nombre es celular me escribió por whatsapp porque la verdad no veo otra alternativa entonces es que no sé si yo puedo escribirles escribirles a ustedes hola Juan Ramón ¿cómo vas? voy a ver hay un chat por acá ah no pero yo tampoco puedo escribir es que yo no sé cómo cómo les puedo responder a ustedes que no sea por ¿por qué? bueno se los voy a dibujar por acá entonces el código de mi país en Colombia es 57 y mi celular en caso de que no pueda leerlo sobre todo para la persona que me dijo que pues pues muy molesta porque me escribía y me escribía y que yo hacía preguntas y me las respondía y que yo pues no decía nada pues claro no entiendo entonces tres uy no esto es terrible es que no tengo mouse dejo el mouse en la piscina y sin mouse al caso horrible tres dieciséis dos treinta y dos no terrible cincuenta y tres treinta y uy bueno eso quedó horrible pero es tres dieciséis dos treinta y dos cincuenta y tres treinta y tres lo voy a dejar ahí un ratito más ay Judit se está riendo de mis mis números horribles gracias Judit vamos a ver si me están llegando todas las preguntas por aquí me ven por ejemplo miren me ha preguntado alguien que algo de las clases del martes ya no me aparece no sé si yo creo que es la plataforma es el el go to webinar entonces porfa miren acá tengo un celular pendiente y estoy pendiente si me llega algún mensaje de ustedes que sea pues de preguntas del webinar porque miren por ejemplo ya no encuentro no sé si es que se borró o qué pero ya no aparece el mensaje del martes el martes no hubo webinar estaba muy enfermo me tocó cancelarlo obviamente de corre debí un webinar más pero no hubo un webinar todavía el que no vi no siento estaba súper enfermo no podía ni hablar estaba tenía es que me agarró una gripa terrible y pues no sé si se les avisaron yo avisé desde temprano como desde las 10 de la mañana dije yo no puedo asistir espero les hayan mandado algún correo si no lo hicieron lo siento mucho yo me comuniqué pues con el área de soporte de TICMIL y les avisé ojalá les hayan dicho para los que van llegando les cuento no sé si es que el 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 2 32 53 33 voy a dejarlo ahí un ratito más mientras que empezamos esto en unos 4 minuticos mientras va llegando más gente vale entonces estoy súper pendiente del celular, sobre todo si está la persona que me envió el correo y bueno, mientras tanto les cuento de qué vamos a hablar hoy escogí un tema muy particular porque quiero que lo toquemos entre todos quiero que esta clase sea súper interactiva que todos interactuemos y por eso les deje mi número por si no les llega no me pueden hacer las preguntas por la zona de preguntas quiero que hablemos de la relación riesgo-beneficio en las operaciones y esto es un tema que no es muy largo esto en 20 minutos yo se los puedo explicar pero quiero que interactuemos porque, miren, se los digo de esto depende el éxito en sus negociaciones bueno, no en sus negociaciones sino en su carrera como traders ya sea que sean principiantes ya sea que sean avanzados lo que sea si un operador no tiene una buena relación riesgo-beneficio nunca, jamás va a triunfar en esto y se los puedo los doy mil valores se los garantizo este tema muchos operadores lo tocan como pips cuántos pips se ganó a mí no me interesa cuántos pips se gana uno si uno se ganó mil pips un pip si lo que yo estoy arriesgando yo estoy arriesgando 100 dólares me estoy ganando 300 dólares sobre ese riesgo significa que estoy ganando tengo una utilidad de uno o tres eso es lo que vamos a realmente sirve entonces a mí cuando me dicen no, es que me gané 35 pips pero cuántos arriesgo o sea cuánto arriesgo es lo que más importa ¿vale? yo hoy me puede seguir escribiendo porfa en las preguntas a ver si me llega porque es que ya estoy viendo por ejemplo que esto se quedó como como quieto no sé entonces si me estás escuchando no, no nos avisaron y al menos en mi caso estuve esperando qué pena de verdad voy a hablar eso contigo porque pues es terrible yo lo hice desde temprano y debí irnos ya te notificaba eh prueba a ver si te llega el correo tú tienes mi correo o bueno a mí si me está llegando lo tuyo mira acá entonces no no lo tienes porque escribir en la otra parte es para por si no no está llegando pero hasta el momento me está llegando todo sí por acá hay un hijo que es súper bien entonces voy a hablar con Tickmill mañana y después les voy a comentar no creo que vuelva a aplazar mi clase pero no creo que vuelva a ver más pero sí pues terrible voy a decirles que que pues debieron a ver si me lo van a correr eh listo entonces ya estamos todos ya podemos ir empezando ya bueno ahí mi celular nuevamente 316-232-533-333 solamente es por si no les está llegando no no lo que me escriben no lo puedo ver entonces ahí estuvo si no me lo volvió sin cualquier cosa me lo vuelven a preguntar vale listo entonces vamos a hablar de la relación riesgo-beneficio como les dije y para los que van llegando es un tema interactivo eh donde vamos todos a participar presente que es bien como quiero empezar bueno primero la visión de riesgo operar con contratos por diferencia CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados b tengan en cuenta si sus circunstancias financieras personales sus recursos financieros su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir las partidas de toda su inversión listo y la información presentada no es una recomendación de inversión ni de asesoramiento financiero empecemos entonces eh no sé si ustedes sepan pero yo todas las semanas trato de subir uno o dos blogs dos artículos perdón el blog de TICMIT y precisamente eh les voy a mostrar uno que hice este lo hice el martes lunes no me acuerdo lunes creo si fue el lunes y hablo de una operación que se dio excelentemente en el euro y el otro lo hice hoy y hablo de la relación de beneficio eso es lo que voy a hacer de ahora en adelante para los que quieran entrar a mis blogs aquí pues pueden ver como es blog.ticmil.com es slash es ahí está mi nombre Sebastián Hernández y ahí están los documentos que yo subo porque porque es importante que los vean de ahora en adelante porque antes de cada clase voy a hablar del tema que vamos a tocar entonces en este vamos a ver el repaso a la operación porque tiene que ver con la relación riesgo-beneficio pero en el siguiente ahí sí detallé específicamente la relación riesgo-beneficio y es un tema que voy a tocar pues más adelante entonces si quieren lo podemos ir leyendo cuando hacemos trading bueno se llama manera correcta de hacer un premercado de este tema vamos a hablar más adelante de cómo hacer un premercado específicamente lo que quiero que veamos todo lo que hemos aprendido en los webinars todo se lleva a la práctica de una manera muy sencilla cuando hacemos trading no nos importa en qué mercado financiero estemos operando acciones opciones futuros forex etc recuerden que hay dos tipos de mercado el mercado bursátil mercado de bolsa que es aquel donde pues interfiere una bolsa de valores puede ser la bolsa de valores de Chicago la bolsa de valores de Nueva York o la bolsa de valores de cualquier país ¿vale? así como está el mercado OTC u over the counter el mercado al contado que es el llamado pues mercado forex el mercado forex no tiene un intermediario gubernamental que lo regule solamente lo regulan los llamados market makers o creadores de mercado entonces las estrategias que yo les enseñé en análisis técnico tienen digamos que una flexibilidad y es que ustedes pueden utilizarla en cualquier tipo de mercado no son específicas para un mercado yo puedo moverme en futuros puedo moverme en acciones y me van a servir de igual manera la única condición es que el activo que estemos operando sea líquido ¿vale? que tenga oferta y demanda y que se negocie en el día de día entonces lo que realmente nos interesa es hacer un adecuado análisis de las oportunidades en los activos financieros de manera semanal para esto se debe hacer un premercado muy detallado los domingos ahora yo digo los domingos puede ser otro día puede ser los sábados puede ser lo importante es que el mercado esté cerrado ¿vale? como ustedes bien saben el mercado forex abre 24 horas los 5 días de la semana bien o sea que cierra únicamente los sábados y los domingos en ese en ese lapso yo puedo hacer un premercado ¿qué es un premercado? y de una vez vamos adelantando el tema del próximo no sé si es el próximo o el de de hoy en 8 días pero vamos a hablar de premercados es simplemente hacer un análisis si conviene o no con el fin de tener identificadas todas las oportunidades y no desaprovecharlas a lo largo de la semana recuerden que en el trading hay que planear si uno no planea antes de ejecutar pues probablemente le vaya a ir muy mal en un premercado que no es otra cosa más que el análisis técnico de activos financieros debe primar la descomposición en múltiples marcos de tiempo así como el buen trazo de líneas de soporte y resistencia que eso ya lo hemos visto así mismo se deben incluir todos los activos seleccionados como candidatos para operar en cuenta demo o real entonces como ustedes se han dado cuenta yo en estos momentos cuando abro mi plataforma yo manejo 18 o 19 activos entre ellos divisas materias primas e índices pulsátiles yo no es que todos los días opere esos 18 activos ni mucho menos yo los domingos me siento muy juicioso tipo 6 de la tarde y hago un premercado buscando oportunidades en esos 18 activos entre 5 y 8 una buena semana son 8 una mala semana son 2 o 1 eso pasa eso es muy relativo yo no les puedo decir todas las semanas escojo 8 activos y de esos 8 ¿por qué los escojo? porque estoy viendo lo que ya hemos visto tendencia la media móvil de 200 la dirección que puede tener activo fluidez etcétera entonces aquí les tengo un ejemplo de cómo se hace un premercado lo primero que yo hago es tener mis plantillas en múltiples marcos de tiempo como ustedes ya saben yo las yo las empiezo a fragmentar desde el marco mensual hasta el marco de una hora entonces aquí tenemos el euro en el marco mensual el euro en el marco semanal diario H4 y H1 esa es mi manera de organizar los gráficos si ustedes quieren operar en marcos más pequeños como el de 15 minutos y demás ya saben que lo único que tienen que hacer es poner a cada semanal diario H4 H1 15 minutos si se bajan más de tiempo pues H4 H1 15 5 bien y así sucesivamente ¿qué me permite a mí tener la plantilla así? que yo puedo hacer un análisis sin estar entrando a gráfica por gráfica ¿vale? yo no tengo que estar entrando en la gráfica o expandiéndola para saber la tendencia de la tendencia espero que me están escribiendo y no sé si es alguno de ustedes por el momento no me han escrito vale por ahí está llegando más gente les estaba contando que no me están no me están llegando algunos mensajes a la zona de preguntas entonces mi número por si me quieren escribir si no les llegaron mensajes es 316-232-53-33 ¿vale? para los que van llegando bien como se puede observar en la anterior imagen en la esquina superior izquierda debe ir el marco bueno esto ya esto ya se explique ahora la selección de activos yo seleccioné ese activo y aquí vamos a uno de los marcos más importantes que es el marco semanal en el marco semanal yo escogí el euro dólar porque se estaba enfrentando a esta fuerte resistencia y estaba haciendo un breakout de línea de tendencia que para mí iba probablemente a ser fallido y por qué iba a ser fallido porque la resistencia a la que se estaba enfrentando era o es muy potente bien en ese momento yo dije ok la tendencia general de activos sigue siendo bajista tengo un pequeño digamos que problema y es que no hay tanta delineación porque hubo breakout o ruptura de línea de tendencia sin embargo esa ruptura yo sabía de antemano que podría probablemente iba a ser fallida y que tenía un espacio de caída pues hasta su siguiente nivel de soporte si nosotros nos vamos al marco diario miren cómo se forma una figura ustedes la conocen pero esta es una figura de doble techo el doble techo es un patrón de cambio de dirección así como lo es el hombro cabeza hombro que en alguna oportunidad tocamos un doble techo simplemente se define porque estos dos picos tienen una digamos que una proximidad y están en una zona de resistencia recuerden que esto no se vulneró porque el nivel exacto no existe en el trading lo que existe es una zona y todo esto actúo como una zona en el marco diario como el marco diario para los traders intradía es el más importante pues yo ya sabía que mis operaciones debían ser uno en dirección a la tendencia mensual que es bajista dos en dirección a lo que me estaba mostrando el marco semanal que era una resistencia donde el activo puede retroceder y tres pues el marco diario me estaba mostrando un doble techo con la aparición de una vela de rango amplio bajista que me podía mostrar que el activo quería caer hasta esta zona posteriormente me fui al marco de cuatro horas y que identifiqué yo dije si el activo hace una corrección en precio ordenada que eso también lo vimos en mis webinars los que no los han visto les recomiendo que los vean en youtube una corrección en precio ordenada ojalá tocando la resistencia esto no era una condición mandatoria pero pues a mi me gusta mucho más que lo haga para posteriormente abrir una venta en corto hasta esta zona bien quiero mostrarles en la plataforma que sucedió eso yo lo hice el lunes tipo 5 de la tarde a ver esto acá quedó la hora no quedó la hora 05 de la noche del 2019 pero bueno fue en la tarde si nosotros vamos a la gráfica permítanme abro acá la plataforma y ponemos el euro perdón bien entonces vamos a mirar lo siguiente aquí con el lado miren esto entonces el doble techo acá cierto en zona de resistencia pum esta vela de rango amplio ya existía si yo me voy a H4 entonces pongamos esto en la temporalidad de 4 horas lo que yo estaba esperando y se dio no igual como yo lo predije pero se dio fue que existe el máximo menor con una cola de techo y eso lo hablamos en un webinar para que nos sirven las colas de techo como un patrón de continuación a la baja yo quería que esto pegara acá pero no lo hizo y recuerden los mercados no tienen por qué hacer lo que uno quiere lo importante es que el activo finalmente hizo el máximo menor con una cola de techo esto ya en H1 lo vamos a ver mucho más claro y miren cómo se llevó toda la fluidez mi zona objetivo era esta ahí yo iba a tomar utilidad y ahí se debía tomar utilidad bien pues bueno ya en el corto plazo si en el largo plazo pues esta mi interés ha tomado utilidad si nosotros nos vamos al marco de H1 vamos a ver cómo se debe ese máximo menor o sea mostrándolo y les voy a mostrar cómo se debía haber operado esto bien entonces el activo aquí cae hace el máximo menor en esta zona yo habría podido trazar un Fibonacci que como ustedes bien saben no es un Fibonacci original sino que yo lo descompuse lo modifiqué para que me muestre la relación riesgo-beneficio que puedo obtener por una operación entonces guiándome por el artículo que yo mismo escribí pues sencillamente yo digo ok aquí hay una corrección en precio ordenada la formación de un máximo menor o un pivot que se denomina en inglés lower high y pues entonces yo qué puedo hacer pongo una orden de venta una sell stop corto en esta zona con un stop loss en el pico eso no sé si lo voy a hablar en algún webinar eso es una forma de digamos de ejecutar operaciones eso sí ya depende de ustedes yo aprendí a hacerla así y desde que aprendí a hacerla así la he hecho así bien contemos entonces recuerden que mi son objetivo era el soporte no o sea no podemos contar aquí alcanzó el 1 a 1 es decir una vez el riesgo asumido qué significa eso que si estaba arriesgando 100 dólares pues aquí me estaba ganando 100 dólares de ganancia no es recuperar porque mucha gente me dice ok como decir 100 dólares pero no recuperé y me estoy ganando 100 aquí recuperé 100 me estoy ganando 200 recuperé 100 me estoy ganando 300 y aquí más o menos como 3.5 350 si estoy arriesgando 100 si estoy arriesgando 1 pues serían 3.5 dólares eso me da una relación riesgo-beneficio de 3.5 a 1 3.5 es lo que arriesgue que me permite tener una operación así me permite que si yo me de operación pues aún me queda ganancia si yo ahora si estoy arriesgando lo mismo porque es que si un día arriesgo el 1% de mi cuenta y al otro día arriesgo el 50 pues no es imposible que que se mantenga la cuenta pero si yo tengo un riesgo por operación digamos el 3% que es el que yo manejo pues entonces en mi próxima operación yo ya uno tengo mucha tranquilidad psicológica por el tema de que ok estoy tranquilo de que si pierdo en esa operación aún tengo un balance positivo en el día o en la semana bien otra manera de haberlo operado y así lo operó mi socia Judith espero que me borra este video un H era descomponerlo hasta 15 minutos el problema es que lo busco porque eso se dio si entonces si uno lo descompone 15 minutos hubiera operado esta figura y le hubiera dado un mucho mayor ahora que cual marco es mejor si el de 15 o el de una hora eso depende del análisis que ustedes hagan finalmente el euro era bajista en todos los marcos de tiempo en todos en mensual semanal y en H4 y en H1 y hasta en 15 minutos no había sobreventa eso es algo muy importante no había sobreventa ¿qué me permite en 15 minutos? pues tener mejor relación riesgo-beneficio pero a la vez porque todo tiene un pero es que aquí el Fibonacci es más corto es decir el espacio donde está el estorploso y punto de salida en caso de que la operación salga mal estaba muy corto y pues en cualquier momento eso se puede tocar y la operación después se puede desarrollar y pues no hay nada peor que eso porque claro uno queda como uy ¿por qué? ¿sí? entonces pues ya depende de ustedes a mí me gusta más una hora pero pues me estoy convenciendo de que el marco de 15 minutos es también ¿vale? entonces bueno aquí en 15 minutos ¿hasta dónde llego? pues hasta un 5 a 1 si hubiera arriesgado 100 dólares me hubiera ganado 500 por favor olvídense de las operaciones que hace la mayoría de traders que son a riesgo 100 dólares para ganar 20, 30, 40, 50 eso no sirve porque claro uno dice bueno no importa estoy ganando y si en 5 operaciones pues se gano sí pero uno mire no es por echarle la sala a esto la mayoría de veces uno se va a equivocar y eso es normal estamos hablando de un mercado de probabilidades donde a ver esto se negocian más o menos unos 12 trillones de dólares al día voy a equivocarme y eso no está mal lo que sí está mal es no tener una buena relación con ese beneficio por operación si yo arriesgo 100 y me gano 20 por operación tengo que ser el mega hiper mejor trader del mundo mejor que Warren Buffett mejor que cualquier otro operador para que mi cuenta crezca y pues nosotros somos normales ¿vale? entonces no tenemos nada especial no vemos el futuro entonces tenemos que acomodarnos a lo que sabemos por más análisis técnico por más que le metan en algunas ocasiones las operaciones simplemente van a salir mal si ustedes tienen un plan y pueden actuar crean que sus cuentas van a crecer de manera significativa y nunca van a tener ese miedo que tienen la mayoría de los traders que es uy tuve una operación negativa porque si la tuvo pues no importa tuvo otra donde se ganó cinco veces lo que perdió ahí entonces no pasa nada ¿vale? pero eso solo pasa si ustedes aplican lo que les estoy diciendo ahora hay muchos otros traders que me dicen no es que yo por ejemplo tengo más operaciones positivas que negativas ¿ok? eso es muy bueno yo hay meses que también tengo más operaciones positivas que negativas pero hay otros meses que no o hay semanas que sí y hay semanas que no entonces siempre estoy a la vanguardia de tener muy inventado perdón de tener muy en cuenta la relación riesgo-beneficio de los activos entonces como pueden darse cuenta el euro llegó a la zona objetivo que mencionábamos en el artículo la tocó incluso la está vulnerando tiene espacio de caída sí no tiene no tiene sobreventa en H4 tiene un poquito de sobreventa en H1 pero pues parece ser muy bajista esta mañana este euro dio una operación en el 15 minutos a ver se los muestro sí fue por acá en esta cola de techo miren esta cola de techo para los que recuerdan la cola debe ser dos o más veces del cuerpo y pues se había podido ejecutar una super operación en 15 minutos que llegó a la relación riesgo-beneficio de él bueno como de él dejémosla en 6 aunque alcanzó a tocar el 8 entonces yo sé que les he dicho que no me bajo el marco de tiempo de una hora estoy probando una estrategia con Judith y hasta el momento ha salido muy bien las operaciones que hemos hecho pues la del euro se nos dio 3.5 a 1 más o menos y otra en la libra que dio un 2 a 1 y pues estas no tuvimos el tiempo de estar pendientes pues lastimosamente no la pudimos coger pero bueno miren como alineando todo lo que les estoy enseñando ustedes pueden hacer trading es que el trading no tiene por qué ser de buscar los indicadores más complejos ni buscar el curso más costoso yo cuando recién inicié quería hacer un curso de acciones no sé si ustedes lo hayan escuchado como el gurú del trading se llama Timothy Sykes es un trader gringo que tiene Lamborghinis y tiene Ferraris y todo y yo pensaba que porque él los tenía yo también los iba a tener porque él operaba acciones de centavos los penny stocks miren eso eso es publicidad dice a leer noticias de Bloomberg dicen como Timon Dissay el trader que ha construido su fortuna a partir de la venta de cursos entonces ahí es donde lo que da de sección el trading tiene que ser sencillo pero tiene que ser estratégico la palabra sencillo no significa que sea fácil sencillo uy perdón esperen porque no he puesto esto gracias muy bien después me regañan hay que estar siempre el técnico atrás porque esto pues lo patrón y la tengo vale entonces trading sencillo pero estratégico lo más importante para un operador es que tenga una buena relación riesgo-beneficio por operación hay dos maneras de medir no voy a entrar en eso pero lo pueden buscar es el average de bateo y el shape breaker en la que ustedes pueden medir realmente cómo son ustedes abren la cuenta con 100 dólares y me dicen Sebastián al otro día tengo 1000 eso a mí no me dicen que usted sea un buen trader lo siento pero no un buen trader es aquel que en un año o en un lapso de 6 meses puede ser 3 meses me muestra que su relación riesgo-beneficio por operación es buena y que no importa si tiene más operaciones negativas que positivas porque si tiene buena relación riesgo-beneficio significa que va a estar en positivo y va a tener utilidad bien entonces ese era el ejemplo del euro ahora les quiero mostrar permítanme un segundo les quiero mostrar el segundo artículo el que hice hoy entonces vamos acá a mis posts y para que entremos ya en detalle en lo que hay que tener en cuenta en la relación riesgo-beneficio entonces miren que el título de relación riesgo-beneficio es la mejor arma de los traders profesionales esto es muy cierto es común ver que los operadores novatos se pregunten cómo poder operar como un trader profesional la respuesta aunque puede sonar sencilla requiere la unión de muchos factores técnicos y psicológicos que muchos operadores no están dispuestos a hacer la mayoría de fracasos en el trading es porque ustedes no quieren ser disciplinados no quieren coger un hábito y no quieren tener un plan bueno no queremos porque me incluyo uno a veces tiende a violar sus propias reglas si ustedes trabajan para alguien por eso los traders que trabajan por ejemplo en bolsa que tienen un jefe o varios jefes pues ellos no hacen locuras ellos se rigen a una gestión del riesgo del 1 o 2% y ahí se quedan porque si no los echan pero pues uno que tiene sus propias reglas no dice bueno pues hoy no arriesgo el 1 sino arriesgo el 7 y ya pero en ese 7 preciso la operación se llama imprecisa no hay que recuperar eso pero ahora si lo recupero bajando el riesgo y ahí es cuando pues las cosas empiezan a salir lo primero que debemos hacer es definir relación riesgo-beneficio ya que muchos operadores entran al mercado OTC o el mercado o el contado pensando que los pips o el número de dólares que ganan en un día serán las pautas que definirán su trading a lo largo de su carrera nada más lejos de la realidad lo que les digo nunca miren yo cuando operaba Futuros me acuerdo mucho que cuando uno operaba bueno en Forex también pasa pero en Futuros yo tenía una cuenta muy grande y ahí me aparecía en una esquina lo que yo iba ganando o perdiendo entonces me podía aparecer una ganancia de mil o una pérdida de mil eso era pérdida flotante eso subía y bajaba si yo miro eso mi capacidad de controlar las emociones va a disminuir por completo yo lo que tengo que estar mirando siempre es el gráfico ¿vale? el gráfico siempre estar mirando el gráfico y poniendo la atención a lo que diga no a lo que me estoy ganando lo que estoy perdiendo porque eso es lo peor que pueden hacer otra cosa que quiero que tengan muy en cuenta es que todas mis órdenes yo las programo es decir yo nunca entro al mercado no quiero decir que es malo pero en mi opinión uno siempre tiene que programar una orden y que esa orden se ejecute por medio de que el gráfico o sea si está cayendo siga cayendo y si está subiendo siga subiendo entonces es una recomendación que les doy la relación riesgo-beneficio se construye a partir del riesgo por operación y se vuelve efectiva cuando el beneficio supera ese riesgo un ejemplo sencillo sería el siguiente si estoy arriesgando 100 dólares en una negociación debo esperar recibir al menos esos mismos 100 dólares con el fin de tener una relación riesgo-beneficio de uno a uno donde tengo una utilidad exacta de 100 dólares ahora ¿por qué en uno a uno hay detalles que después que eso sirve en cualquier negocio pero no en todos perdón no en cualquier negocio sino en el trading no me sirve tanto porque claro uno a uno ustedes dirán bueno arriesgué 100 dólares me enganecien en la operación esto pues bien no estuvo mal la próxima operación pierdo ahí ya estoy en negativo ahí es cuando viene el problema ahí es cuando yo digo ok ya estoy ya ni siquiera estoy en bueno mentiras no con un uno a uno la próxima operación queda en en ceres no quedan ni ganando ni perdiendo perdón pero entonces si la tercera operación es negativa ahí viene el problema bien es que estarán en un balance que no les va a servir y créanme que eso se los digo porque todos los maestros que yo he tenido en trading todos me han dicho lo mismo o sea si en algo coincidimos los traders hacen esto y también tengan muy en cuenta por favor que siempre que entren en una operación ya sea orden programada o lo que sea eso es algo muy pero muy importante entrar siempre con stop loss así ustedes se crean lo dicho los gurús lo que quieran siempre por favor sepan que lo que están arriesgando se puede perder bien y no arriesguen lo que no quieren o sea lo que no están dispuestos a perder por favor bien la explicación de por qué tengo que alcanzar este tipo de retribución por operación se debe a que la regla general de cada mercado se rige por la probabilidad y es en este punto donde los aspectos técnicos pero sobre todo los psicológicos entran a donde generalmente lo opera entonces como yo estoy en un ambiente donde pues el trading es un ambiente volátil donde los activos lo van moviendo hacia arriba lo van moviendo hacia abajo yo me desespero eso es normal y todo lo vivimos así uno tenga experiencia de 10, 15, 20 años es nervioso ante una operación porque pues uno dice oye si se haría mal pero uno si ustedes tienen stop loss pues lo peor que pueden hacer es que pierdan lo que ya sabían que estaban arriesgando pero si no lo tienen ah bueno ahí sí enloquecanse porque pues todo puede salir perfectamente mal pero si lo tienen pues nada estén tranquilos y sobre todo ejecuten órdenes pocas veces a la semana miren eso es el cuento de que hay que operar todos los días y que eso yo personalmente no creo en eso esa gente que vende señales y demás miren no, no, no es por ser la vez de maragüero pero yo no creo en eso yo por qué no vende señales porque es muy difícil explicarle a la gente entre en este nivel y salgas en este nivel miren yo tuve un alumno que era muy impaciente él me pagó el curso el curso conmigo dura dos meses son él salió muy bien o sea salió sabiendo del trading y de mi estrategia él me pagó un mes de asesoría para que operáramos juntos yo le dije eso no es conveniente pero bueno pues ok si usted lo quiere hacer no importa operábamos juntos es decir lo mismo que yo ponía en mi plataforma él lo ponía tal cual idéntico lo replicaba y él tenía pues el mismo broker entonces no había cambio de precios miren me acuerdo de una operación en el euro era un corto 11 de la noche más o menos yo le dije duérmase tranquilo duérmase que la operación se va a ejecutar en la europea una de la mañana hora Colombia y pues yo me acosté a dormir él no durmé como a las 6 de la mañana la operación se activó y estaba en pérdida no se cerró pero estaba en pérdida flotante él me dijo no bro no dormí nada no sé qué pero nervioso yo le dije no por qué no mirando y yo le dije bueno la tiene abierta no la tengo abierta entonces me dijo voy a montar bicicleta no importa no se preocupe tranquilo yo tenía clase con él ese día a las 11 de la mañana yo tuve que ir a hacer unas vueltas no sé qué la operación siguió yéndose a pérdida estuvo cerca de tocar el stop loss y él a mí no me contó lo siguiente él bajó el stop loss porque se fue a montar bicicleta lo bajó como 5 5 punticos 5 cositas le tocó el stop loss a mí nunca me lo tocó porque yo no lo bajé y para qué lo voy a bajar yo después les explico cuándo uno lo tiene que bajar porque si se debe bajar pero en el momento donde hay utilidad como a la 1 de la tarde yo ya me había ganado 4 veces lo que había arriesgado porque el euro se cayó completamente claro él me decía lo mismo nos pasó con otra operación en la libra lo mismo nos pasó con el neozelandés entonces yo le expliqué no es conveniente que usted siga mis señales porque por más de que yo les diga miren es que yo tengo experiencia de 5 años ustedes no analizaron por su propia cuenta si ustedes la analicen y ustedes la ejecutan y están de acuerdo con su plan de personas y sepan o no de trading les diga eso está mal ustedes dicen no está mal pero porque tienen argumentos para decir que no está mal por ejemplo si alguien me hubiera dicho no es que su operación en el euro estaba mal yo le digo no y puede venir a decírmelo quien sea mis maestros yo les digo no está mal uno no tiene que coincidir en este negocio todo es muy subjetivo y uno no tiene por qué coincidir con todo el mundo lo importante es uno tener un buen análisis técnico y dos una buena relación es muy difícil y nunca entrar al mercado sin esto entonces mi recomendación para los que están empezando o para los que ya llevan un tiempo es esa no se déjense guiar porque por ejemplo estas clases son muy útiles y demás a ver lo que la gente les dice o sea no no piensen entonces en buscar esos métodos de señales que aquí me va bien miren eso yo no creo que haya una sola venta de señales que triunfe y no porque tal vez los operadores no manden buenas señales algunos tal vez las envíen sino porque ustedes su mente no les va a dar para eso la mente si a mí me mandan unas señales yo digo bueno no voy a analizar el mercado nada solamente compro acá y vendo ya y eso empieza a cambiar de dirección yo digo pero qué está pasando si se supone que esto tenía que subir ya si se supone que no sé qué entonces eso no va a funcionar vale entonces en este orden de ideas alguien que acaba de empezar a hacer trading en el mercado del contado y quiere tomar este estilo de idea como un ingreso secundario o como un ingreso primario debería enfocarse en conseguir una relación riesgo-deficio por operación que supere el 1-2 es decir el 2 a 1 ya que en términos de probabilidad siempre van a haber más operaciones en negativo que en positivo que el operador sea consistente entonces si ustedes se acostumbran a tener esa relación riesgo-beneficio les garantizo que les va a ir bien ahora cómo me están preguntando acá cómo trazar el Fibonacci eso ya lo he explicado pero no importa lo voy a volver a explicar bien entonces cuando ustedes por primera vez trazan un Fibonacci bueno se van a cabo donde dice Fibonacci Retrace menos retrocesos de Fibonacci le dan clic y lo despliegan en la pantalla a mí ya lo tengo arreglado entonces me sale así a ustedes les va a salir otra cosa distinta les va a salir esto en amarillo y les va a correr muchas más líneas en la línea punteada roja le dan dos veces clic para que les aparezcan estos cuadritos le dan clic derecho y le dan propiedades de Fibonacci o Fibonacci Properties entonces lo primero que tienen que hacer es en los parámetros comunes bueno esto lo dejan igual perdón en los niveles de Fibonacci el color pues yo le puse azul porque no me gusta el amarillo le puse un poquito más de grosor le puse el segundo ¿vale? esto ya es la decisión de ustedes pueden tenerlo negro verde como quieran o sea eso no importa lo importante son los niveles cómo se van a modificar entonces en niveles ponen 0 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta los que quieran yo tengo hasta el 11 y en descripción van a poner entonces el nivel 0 es Stop Loss y ponen entonces esto como es barra o sea barra espaciadora guión al medio espacio y después si pegado el porcentaje y signo dinero eso es lo que les permite ver si ustedes se dan cuenta acá el precio de entrada precio de Stop Loss y la relación de su beneficio para que ustedes la sepan en el nivel de precio entonces en 0 Stop Loss y en nivel 1 va a entrada con lo mismo lo que pueden hacer es solamente copiar y pegar desde acá pues lo copian y lo pegan en los diferentes niveles en 1 va a entrada y lo mismo y ya 2 esto empieza a ir así 1 2.1 y lo mismo copian y pegan lo que ya teníamos acá en el nivel 3 2 a 1 lo mismo en el nivel 4 3 a 1 en el nivel 5 4 a 1 y así sucesivamente hasta donde ustedes pues quieran tenerlo yo alcancé a tener un Fibonacci como de 20 a 1 para una estrategia que estaba probando ahorita lo tengo en 10 a 1 pero bueno eso ya depende de ustedes después le dan ok y listo ¿cómo lo trazan? pues sencillo aquí lo pueden modificar lo pueden bajar lo pueden subir importante váyanse a opciones bueno herramientas opciones y aquí donde dice sensitividad magnética en objetos le dan 0 porque ese Fibonacci viene por defecto con una sensibilidad magnética que hace que cuando ustedes no quieran poner un punto exacto se les corra a unos niveles que ya están establecidos entonces este uno pequeñito lo puedo poner grande y en este momento me va a me va a cambiar eso ¿vale? eso sirve muchísimo cuando ustedes quieran operar cuando ustedes pongan una operación pues ya tienen el Fibonacci y ya saben si tienes que estar contando PIP si tienes que estar mirando cuánto arriesgué en qué punto la cierro si quieren una relación de riesgo-beneficio ejemplo vamos a hacer un corte en el euro no, esto no es que yo lo vaya a hacer solamente es un ejemplo en este corrección en precio ordenada entonces entrada acá y esto plus acá lastimosamente digamos que es un largo porque es que no tengo para una compra entonces digamos que algo así la entrada acá cuando esto toque acá pues se activa y el stop loss acá este stop loss solamente se activa bueno funciona cuando se activa la orden si el activo entonces voy a poner acá el lápiz y el activo empieza a subir uno dos y yo lo quiero cerrar en el 3 a 1 pues yo ya sé que este es mi 3 a 2 pips y tengo que estar midiendo estadísticamente cuánto estoy ganando aquí pues le pongo mi take profit y ya ahí se cierra y le pongo el stop loss acá si ustedes utilizan esta herramienta Easy Trader también lo pueden hacer así no importa Easy Trader también les permite y solamente pues acomodar las líneas a lo que el Fiorage les está mostrando vale importante entonces siempre buscar una relación riesgo-beneficio superior al 2 a 1 alguien tiene algo que comentar como les dije quiero que esta clase sea más interactiva entonces si ustedes lo han hecho así o si no lo han hecho así quiero que me lo comenten finalmente aquí estamos para corregir errores comunes que tenemos todos los traders creanme todos tenemos errores y no hay o sea no yo no estoy acá para decirles si ustedes lo están haciendo bien o lo están haciendo mal solamente les estoy para entregar una pregunta de cómo deberían hacerlo y porque sé que me ha servido y esto es muy pero muy útil vale entonces si tienen algo que comentarme me lo hacen saber en la sección de preguntas en este orden de ideas bueno esto ya no se definen como operadores profesionales aquellos que logran tener muchas operaciones en positivo como a esto por el contrario se les concede licencia de operadores pulsátiles a aquellos que saben manejar el riesgo y que incluso aún teniendo más operaciones negativas que positivas manejan un balance positivo debido a su relación de riesgo-beneficio por operación yo conozco traders que pierden el 7 operaciones y en una gana pero en esa que se ganaron se ganaron el 15 a 1 entonces queda en positivo listo entonces si ustedes tienen una semana y cuatro operaciones negativas no se preocupen porque si en la quinta tienen una relación de riesgo-beneficio el 5 a 1 recuperaron todo lo que perdieron no solo quedaron en cero sino que quedaron una gana una vez lo que arriesgaron entonces enfóquense en eso no se enfoquen en ay yo tengo que tener todas las operaciones positivas o al menos el 80% eso no lo logra nadie y el que se nos diga que lo logra le está diciendo mentiras se los dijo porque eso es muy muy difícil ni los algoritmos que se están inventando ahorita de robots y operaciones así por robots no lo logran nadie el mercado de valores es absolutamente volátil y para lograr algo así habría que no sé predecir el futuro saber qué va a pasar mañana con el estándar una pulsa y que va a pasar mañana con el oro y demás listo entonces vamos a ver si hay algunas preguntas no sé si es que no me están llegando preguntas porque no ustedes no me están haciendo o porque la plataforma esté fallando espero que sea porque ustedes no me la están haciendo porque si no pues no sé si no pues me escriben el número vale ahí se los puse en conclusión todos aquellos operadores que quieran ver resultados progresivos en su manera de operar deberán entre muchas cosas adaptar sus emociones a un ambiente psicológico que les permita manejarlas con el fin de mejorar no solo no su porcentaje de aciertos sino su porcentaje de beneficios por operación arriesgando claro está el mismo porcentaje por cada operación lo que les decía ahorita si yo hoy arriesgo el 1 y mañana arriesgo el 10 pues terrible no voy a no voy a lograr absolutamente nada vale entonces bueno les recuerdo esta sección de artículos yo casi que todos los días voy a estar subiendo un artículo de ahora en adelante entonces pueden verlos si es corto si es corto el tema lo puedes juntar con el que era para B de psicología no pero es que el de psicología esa es la próxima clase es que como me tocó correr el del martes no hice no hice relaciones de beneficio entonces ese lo dejo para el relaciones de beneficio que daba hoy y psicología que daba el martes sino que es que en ese si me quiero concentrar mucho con ustedes les voy a recomendar un libro excelentísimo entonces ese sí no lo quiero mezclar con nada si quieren lo que podemos hacer en estos 15 minutos que queda es revisar activos y ver que hay para lo que queda para lo que queda de semana que es esta noche y mañana vale entonces vamos a la plataforma ya miramos el euro dijimos que está un poquito sobrevendido yo creo que el euro no sé yo personalmente preferiría esperar a la próxima semana para para mirar que la libra bien vamos a ver qué nos está dando la libra como se dieron cuenta el tema alcista fue únicamente por la utilidad de efecto del Brexit ya la libra está corrigiendo en precio lateralizándose correcciones en P recuerdan eso perdió la sobreventa que tenía en H4 perdió toda la sobreventa que tenía en H1 pues bien a mí me parece que la libra tiene un espacio de caída hasta esta zona sobre todo por la subida que tuvo tan impresionante esa subida fundamental generalmente tiende a convertirse en una caída de igual forma esta vez ya técnica podría caer pues hasta esta zona sin embargo no sé creo que preferiría también esperar a la otra semana aquí hay un patrón que se podría operar permítanme corro esto un poquito eso y se podría operar así en una hora el problema es que no sé bueno no sé si mañana hay fundamentales no revisar el calendario económico es algo que tienen que tener muy en cuenta revisar el calendario se me pasó escribirlo en el artículo un premercado siempre tienen que revisar el calendario económico y saber los dos para la semana entonces esto me parecería una buena operación en corto no sé no me convence el hecho de que no tiene tanto espacio de caída porque mañana es viernes y no sé qué tantos fundamentales haya que afecten a la libra pero finalmente yo veo a la libra bajista la sigo viendo a la baja este breakout recuerden que al igual que el euro parece que es fallido no hay todavía una confirmación de que ese breakout va a ser un cambio de dirección determinante si tienen algún activo que quieran que el marco de tiempo donde se opera tiene la personalidad de trader completamente eso es muy cierto mi personalidad es más es un corto plazo pero no tan norte yo me puedo esperar unos tres días para una operación ya una semana me parece que es bastante pero hay gente que es muy ansiosa hay gente que quiere en cinco minutos no está mal eso es el scalping pero pues creo que eso es muy cierto mi personalidad va más me gusta esperar pero no me gusta que se vaya pues a semanas o sea he tenido operaciones que hablo un lunes y las hierro un jueves o un lunes y las hierro un martes o un miércoles bien el yen perfecto vamos a mirar el yen el dólar yen el dólar yen creo que había visto algo por ahí bien entonces para los que no saben cómo se analiza entonces es la siguiente manera lo primero ahora el marco mensual miro qué tendencia tiene cómo se pueden dar cuenta este activo pues está en una tendencia lateral está en un rangamiento no podemos decir si es alcista o bajista al menos en el marco mensual hasta ahora está el lateral pero en el marco semanal ya lo habíamos comentado en anterior este análisis es alcista ya esto es un primer pivot la primera corrección en la segunda ya hay una tendencia alcista y tiene proyección de seguir en las entonces ya al menos el marco semanal que es un marco referencial me está dando una tendencia y yo ya tengo parámetros para irme al diario y buscar cosas entonces diario rompió una fuerte resistencia si recuerdan yo les dije que después de la ruptura quería que se acercara acá y después disparara y hizo tal cual lo que les mencioné lo que pasa es que no ha llegado hasta su son objetivo pero todavía tiene espacio entonces vámonos es alcista ya sabemos que es muy alcista vamos a ver qué pasa hay un problema y es que tiene algo de sobrecompra en H4 si tiene un poquito de alejamiento a su promedio muy simple 200 observaciones no es bastante o sea no es una cosa que uno diga ay no se puede operar venga lo miramos en H1 pero en H1 también lo hay qué esperaría yo Jairo para operar este activo ya esta semana no haría nada yo esperaría que el activo venga se acerque un poco más ojalá a su soporte o se acerque a su media móvil de 200 posteriormente después de que pierda esa sobrecompra venga y haga una corrección en precio ordenada algo así le pondría una orden de compra acá con un esta plus acá y esperaría pues a que haga esto a que empiece a subir bien esa sería mi hipótesis recuerden no tiene que tocarlo acá o sea si el activo pierde sobrecompra pues ya después de que haga eso ya se puede operar como les digo en el artículo yo ponía un ejemplo concreto de que lo tocara eso no es una condición porque el mercado no va a hacer lo que yo quiero que haga y si lo hiciera pues sería fantástico pero yo esperaría eso ojalá mañana viernes en la sesión europea y americana pierda esa sobrecompra vuelva a dar un patrón pero el activo es absolutamente bullish no les recomiendo cortos en el activo porque el dólar contra el yen está muy muy alcista eso también se debe a que el índice el nikkei el índice de la bolsa de tokio pues también está muy alcista y estos pares son muy correlacionados el dólar yen y el nikkei no es 25 entonces dólar yen alcista pero tiene condiciones no lo operaría esta semana lo daría para la próxima pero eso es un activo que el domingo en mi premercado yo voy a estar revisando sí o sí porque me gusta bastante uno que sí me gustaba mucho no sé si el producto para esta semana o para la próxima es el canadiense porque el canadiense todo el mundo me decía ya va a ser súper bajista no va a ser bajista porque miren que la ruptura de línea de tendencia fue fallida el activo ya se está volviendo ubicar por encima de ella entonces sigue siendo alcista no se confundan con las rupturas de línea de tendencia hay que tener confirmación para saber si efectivamente rompieron o no acá en el marco diario miren como el activo ya está volviendo a su línea de tendencia miremos lo de H4 no tiene sobrecompra bueno está en una etapa y todo esto todo esto de acá pues esto es una lateralidad en lo que vivíamos en ciclos de mercado una etapa 3 o posiblemente una etapa 1 yo que esperaría que rompa esa resistencia y por encima de esa resistencia puede ser un activo para comprar me parece que en todas las contras canadiense tienen proyección alcista pero sí esperaría que salga de esa zona de congestión porque eso me impide trabajarlo acá va a ser más complicado esperaría que rompa la resistencia y posteriormente me aventuraría a buscar un patrón alcista uno que les quería mostrar para un contrato de tendencia es el oro el oro si ustedes recuerdan mi clase de ciclos económicos esto sería una etapa 2 sí una etapa 2 y miren como acá miren como acá está saliendo todo eso era una etapa 3 la lateralidad y la rompió y podría estar cayendo hasta su zona de soporte ¿vale? entonces hay que tener muy en cuenta eso ahora es un contra tendencia por supuesto que sí el oro sigue siendo muy pero muy alcista pero si nos vamos a los marcos menores como H4 le quitamos esto para evaluarlo en la sobrecompra porque ahí no puedo ver H4 bueno estaba muy extendido en Vélez y H1 sí demasiado extendido pero si el activo hiciera lo siguiente esto es un contra tendencia y recuerdo el camino es que me gusten mucho pero pues bueno si volviera a ser un máximo menor o una corrección en precio que se acerque un poquito a su media móvil pues podría uno pensar en un corto en el oro obviamente pues se los repito como contra tendencia pero ¿qué pasa? en un contra tendencia y eso también lo vamos a hablar en otro webinar ¿cómo se deben operar? ¿qué debo tener en cuenta? ¿qué relación riesgo-beneficio esperaría? en un contra tendencia sí tengo que estar mucho más pendiente de la actividad no me puedo relajar tanto porque en cualquier momento vuelve a su tendencia principal y también no puedo esperar una relación riesgo-beneficio pues del 10 a 1 ¿sí? eso no puede ser así tampoco bien eso con el oro ¿quieren algún otro activo que les quieren que miremos? vamos a ver por acá un índice bursátil vale un índice bursátil entonces Sandra Purs 500 entonces puede ser que están en máximos históricos wow no pues esto ya esto es absolutamente alcista o sea están en máximos históricos ¿yo qué esperaría para operar que haga una corrección en venga caiga toque esta zona y posteriormente ahí sí buscaría una compra activo es absolutamente alcista están en máximos históricos para alguien me preguntaba cómo operar en máximos históricos espera la corrección ojalá la corrección dure varios días porque lo necesita este movimiento ya está muy extendido necesita unas 3-4 días de caída ojalá y después sí mejor dicho hay dos maneras en que el activo puede caer o cae en un solo día y toca esto o cae en varios días la diferencia es que si cae en un solo día puede ser por una o por pura volatilidad mientras que si se demora cayendo se consolida en la corrección en precio para despegar con mucha más fuerza entonces yo esperaría la verdad que caiga varios días y ahí sí pues lo operaría ¿vale? entonces esa es mi recomendación para el Standard & Poor's lo mismo para el Dow Jones y el Nasdaq que como saben son activos pues muy correlacionados todos se parecen bastante públicos entonces esa es mi opinión para los índices pulsantes si quiere que vamos a algún europeo pues mi favorito es el TAX en el DAX bueno pucha ese también está ya demasiado y es algo que queríamos que hiciera es que el activo se ha portado muy bien nada en este activo si hay que esperar también lo mismo pero en el semanal y esto tarda pues semanas hay que esperar una corrección semanal y eso puede tardar semanas o meses entonces pues por el momento me enfocaría mucho más en los americanos en las divisas y pues como les dije el oro también está presentando un bonito patrón estoy diciendo la plata que hace mucho no la veo bueno está sufriendo una fuerte caída esta semana está cerrando muy negativo la verdad no veo mucho podría ser un contratendencia como el del oro pero me parece que está más claro el oro que la plata y el petróleo revisando bueno el petróleo nuevamente toma como un rumbo al cista ya saben no está tan no está mi activo preferido para operar en estos momentos por lo que está presentando pero si hiciera una corrección en precio por acá o es que acá ya sería profunda una corrección en precio por acá pues una compra hacia esta zona sería algo que se podría estar pensando me parece que el petróleo está más al cista que bajista es mi opinión lo que les repito pues si hay mejores activos para operar no me voy a operar el petróleo porque tengo mejores oportunidades pero si quieren una opinión mi opinión es que está más al cista que bajista por acá alguien me dice por favor pero no sé ay Dios es que no me y él me dice por favor pero me puedes decir por fa que o sea no no sé a qué te revires con por favor que si quieres que revise un activo o no sé si es que no me llegó el mensaje completo por acá me vuelven a preguntar si hubo un webinario el martes no lo hubo y por ahí me dijeron que no les avisaron lo siento mucho yo les yo avisé a ti me les dije desde muy temprano y pues lo siento puedo hablar con ellos y les les prometo que eso no va a volver a pasar porque pues no tiene por qué pasar bien entonces no siendo más espero que les haya gustado mucho el tema les recuerdo que estoy martes y jueves este martes no puede estar pero no creo que vaya a faltar ningún otro el próximo tema muy interesante es la relación psicología del training les voy a recomendar un libro muy muy bueno entonces para que lo lean es un libro de psicología bastante interesante entonces pues nada les recomiendo que estén muy atentos que lean mis artículos que voy a estar subiendo por acá me dicen que el micrófono está un poco bajo entonces puedo hablar un poco más duro les recomiendo que lean mis artículos siempre lo que les digo voy a hacer un artículo antes de cada webinar para que pues vengan un poco más como metidos en el tema que vamos a hablar por ejemplo el de psicología pues voy a tocarles ciertos tips muy importantes les agradezco mucho a todos por estar acá conmigo y nos vemos entonces la próxima semana recuerden que si tienen preguntas y demás pues pueden escribir en ticmil.com slash español muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana que pasen un feliz fin de semana chao y nos vemos y nos vemos Gracias.